Un accidente, mi Dios, Nacho, bueno, contémosle a la gente por qué mi expresión, narralo, es, abrazó, abrazó la palmera, abrazó la palmera, ¿qué pasó, Bruno, por favor, Dios, qué pasó? Estamos sobre la avenida Mediante Brau, sobre la costanera, frente a lo que es el parque de la locomotora, fue un vehículo, un Mercedes-Benz, color gris, que perdió el control, y no sabemos hasta ahora la causa, aparentemente se escuchó como una explosión previo a que haya perdido el control, termina sobre el cantero central, como ustedes le decían, abrazado hacia una palmera. Está hablando, a ver si podemos hablar con Ramón Gamarra, del Coben, porque al hombre lo sacaron en una situación delicada. Ramón, ¿puede ser? ¿Un minuto? Todavía está esperando que le den el ok. Bueno, porque el hombre es un hombre mayor, de unos 70 años aproximadamente. Pero el golpazo que recibió, es brutal. A ver, sentido hacia el centro, ¿verdad? Hacia el centro, claro. Hacia el puente colgante, exactamente. Hacia el puente colgante. Debe haber dado dos o tres vueltas hasta que se sube al cantero, y en el cantero, del lado de la acompañante, ¿venía solo, Bruno? Venía solo. Menos mal. Venía solo. Si quieres, tenemos la palabra de un testigo, queremos poderlo escucharlo. Si queremos grabado, estamos con la posibilidad de poder escucharlo. Sí, sí, adelante. Lo tenemos acá en el control central. Bien de frente, que el auto explota antes, y yo pierde el control y choca, digamos. Quizás reventó un neumático y es ahí cuando pierde el control. Sí, yo vi un poquito como una luz, como un fuego. Fue ese motor que ella ha reventado, un neumático, digamos. Y mala humedad, pierde el control y patina, digamos. Un hombre grande. Un hombre de unos 70 años, por ahí, de esa edad. Estaba como descompensado también, es lo que dice. Yo lo vi que lo subieron a la ambulancia y estaba... Vi que la panza como que se movía, como que respiraba algo, pero no le vi la cara ni nada. A ver, acá no intervino otro vehículo más, solamente él solo. Él solo tuvo algún desperfecto y termina chocando contra la columna. Para mí que bueno, sí, fue un desperfecto porque vuelve a explosión antes y choca contra la palmera, digo. Pues yo te lo paso a mayores. Digo porque gente todavía haciendo gimnasia como vos, hay mucho acá en la costanera. Y acá en la costanera, sí, bueno, hoy no había tanta gente, pero sí, generalmente se juntan mucha gente acá, se hace gimnasia y todo. ¿La ambulancia llegó rápido y cober? Sí, unos, sí, unos 10 minutos. Llegó bastante rápido y vino los bomberos y todo. Pero, más que nada eso, Hugo. Esperemos que esté bien el señor y un señor mayor, grande, merece estar bien, digamos. A ver, Bruno, vamos a volver a la gente. Contarles, el que no lo ve, el que lo puede ver ingresando a nuestra web, estamos en www.airedigital.com. La home tiene colocado adentro, en primera ahí nomás, tiene YouTube, si lo estás viendo por YouTube, fantástico. Si lo ves por cable video digital, el 2, el veo, lo ves en toda la zona, Colonda, Sauceviejo, Montevera, Recreo, Unbol, Nuevo Torino, Pilar, gran parte de Santa Fe, si lo ves con Telecable Rincón, muy prontito estamos en San Jerónimo Noto, en Frani, en Callastá, los cables de la zona están pidiendo la señal, nos pueden mandar tu mensaje al 410-1370 y charlamos para que también puedas bajar tu señal, la señal de aire en los cables. Entonces, es una empanada, una empanada. Sí, literalmente. Vamos. ¿Puede ser? A ver, Luis, te digo, bueno, la boca amarra de, ¿pueden ustedes asistir a esta persona? ¿En qué estado de salud se lo llevaron a hacer el hospital? ¿Cómo está? Buen día, gracias. Buen día. Bueno, recibimos el llamado del accidente de la colisión esta del vehículo contra... Nos dijeron con una columna, pero llegamos y era una palmera. Bueno, es una persona mayor, alrededor de 60, 70 años. Cuando llega a la unidad, dos personas le estaban realizando maniobras de RCP, de las cuales una de ellas es empleado nuestro, del COVEM. Se hace cargo el personal de la unidad sanitaria, continúan con la reanimación, lo sacan del paro cardíaco, llega con vida al Hospital Cushen y, bueno, en este momento está siendo reanimado por personal médico del Hospital Cushen. Bueno, lo reaniman, son fundamental, es como que se descompensa ante el accidente, en la teoría. Bueno, aparentemente, en las conclusiones que saca el personal de la ambulancia, que sí, que se habría descompuesto el señor ese, por eso vemos que no hay ninguna frenada ni nada, envistió directamente a la palmera. ¿Iba solo en el auto? Sí, había una sola persona. ¿Estaba lúcido al momento de intervenirlo aquí? No, 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 como dije, estaba en paro cardíaco. Había personas, un empleado nuestro que justo estaba realizando la caminata, lo retiran del vehículo, le empiezan las maniobras de RCP básico hasta que llega a la unidad sanitaria. Sí, es fundamental la reanimación, porque este hombre está con vida hasta ahora en el Hospital Cushen, porque intervinieron algunos que estaban en el lugar y usted le decía a un personal de Coven que no estaba trabajando y que viene a auxiliar a esta persona. Sí, sí, gracias a Dios, bueno, un orgullo, el personal nuestro está capacitado, está entrenado para esto y, bueno, hizo las primeras maniobras de RCP hasta que llegó el personal de la unidad sanitaria, como dije, y continuaron con las maniobras. La palabra de Ramón Gamarra, director del Coven, aparentemente se descompensa, da un trompo, como vos lo decías, Luis Pea, en el lateral del acompañante, este vehículo, este Mercedes-Benz, contra una palmera de acá en la avenida Costanera. Llegó, llegaron a la persona que estaba en el lugar, lo auxiliaron y le hicieron trabajo RCP, una reanimación cardiopulmonar. Finalmente llega la ambulancia del Coven y lo cierran al Cushen. Lo reaniman, había entrado en paro, lo reaniman y ahora está con vida en el hospital, donde estaba bastante delicado. Colo, una cuestión para mí importante. O venía con un exceso de velocidad o una velocidad importante, o producto de la descompensación, este hombre puede ser que el auto lo haya acelerado, que haya acelerado el auto. Hay que ver si esos autos con caja automática, por ahí se descompensa y termina haciendo peso en el acelerador y... Por eso. Bueno, o venía fuerte... Pero hay un dato que no es menor que... Adriel termina de marcarme. La palmera no se movió. No se movió la palmera, Bruno. Está... Esto choca contra una farola, contra el alumbrado público y el alumbrado público desaparece. La palmera ni se movió. Está ahí, ¿eh? ¿Cómo habrá sido el impacto y cuál es la fuerza que tiene, el agarre que tienen las raíces de esa palmera? Decime, ¿se pudo haber torcido algo? Nada. ¿Nada, un poco? No, no, nada. La palmera está intacta. No, la palmera está intacta. ¿Y soportó el impacto de un Mercedes-Benz, que sabemos lo que es un Mercedes-Benz? Claro. O sea, la estructura de un Mercedes-Benz, ¿ven? En la mitad, para que se den una idea, en la mitad echa una empanada alrededor de la palmera. Y, por supuesto, llega hasta la mitad del volante. Es decir, arranca toda la puerta del acompañante y la palmera se metió hasta la mitad del auto. Está pegadito al volante. Lo abrazó el auto, abrazó la palmera. La abrazó la palmera. Es tremenda. Es tremendo. Por suerte iba solo, porque iba del lado del acompañante, creo que ni el aire cuando lo observaba. No, no. Ahora hay que esperar justamente su estado de salud, su estado de salud de este hombre. Mostrame del lado de él si el airbag se abrió. ¿No? No se abrió, equipo. No. No se abrió, ¿eh? Mirá el volante, está doblado. O se ha agarrado del volante, o lo dobló el impacto. Pero no se abrió el airbag. Qué raro, ¿eh? Sí, del lado lateral, porque pega del lado lateral. Se abre justamente del lado lateral. ¿Y está abierto del otro lado, sí? Sí, sí, acá el aire como que se abrió o se... Sí, explotó. Sancionó, sí, exactamente. Claro, de los costados. Pero del lado lateral, del lado de él acompañando. Señor, es un accidente... No sé si está sensorizado, según el golpe, bueno, eso... ¿Y habrá tenido puesto el cinturón? Ese es el tema. Sí, yo creo que sí o si no, no la cuenta. A ver, yo le voy a preguntar una más a Ramón. A ver, a Ramón Gamarra. ¿Tenía algún golpe? ¿Tenía algún golpeado en la cabeza? Sí, tiene un traumatismo extraño grave. Uh. Ah, no se lo tenía cinturón, lo más probable. No sabemos, porque cuando llegaron ya lo habían retirado del vehículo. Claro, y quizás sea el parante o el pecho que se ha volteado contra la cabeza. Sí, porque tiene un traumatismo... Me están informando que tiene un traumatismo de cráneo grave. Bueno, una sensación es muy delicada ahora. Sí, sí, sí. Sí. Está muy grave el paciente. Gracias, Ramón. ¿Qué patente es? Porque me dicen que es un modelo viejo. ¿Puede ser? Sí, es 2011. ¿2011? No, tampoco es viejo. Pá, digo, un Mercedes puede ser. ¿Qué modelo viejo? Claro. Mirá lo que es eso. Eso no es viejo. No, que a lo mejor no es 2019, 2018. A ver. Claro. Este Mercedes, te imaginas, todos esos Mercedes son buenísimos. Es vigente. Ahora, está destrozada la parte delantera. El motor está arrugado prácticamente hasta la mitad. Sí. El impacto ha sido brutal, brutal. Ya venimos enseguida. Hasta luego.